No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Los primeros piden más, le siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza No se puede resistir a dar un beso Si un galán enamorado pierde el seso Y me dice con fervor, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, con un cabello rojo como cerezas Deja saciar de tu boca, hice de amores Y de tendencia Deja besar de tus labios la sangre roja de las cerezas Tus ojos son mi alegría, ay vida mía Son mi ilusión No se puede resistir a dar un beso Si un galán enamorado pierde el seso Y me dice con fervor, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, con un labio rojo como cerezas Deja saciar de tu boca, hice de amores y de tendencia Deja besar de tus labios la sangre roja de las cerezas Tus ojos son mi alegría, ay vida mía Son mi ilusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.